Estamos frente a probablemente el SUV moderno más seguro del planeta y de fábrica. Redbani ha lanzado otro tanque con ruedas para la calle, una fortaleza sobre ruedas, el cual es extremadamente seguro y tiene muchas sorpresas. Bienvenidos a Motores Encendidos. Hoy vamos a adentrarnos en las impresionantes características del Redbani Vengeance, un vehículo que combina robustez militar con lujo contemporáneo, redefiniendo el concepto de seguridad en los SUV modernos. Desde el primer vistazo, el Vengeance se destaca por su apariencia robusta y futurista. Su diseño no es sólo para impresionar, cada ángulo y cada línea tienen una función específica. Los paneles de la carrocería están construidos con materiales blindados que pueden resistir impactos balísticos. Y las ventanas están hechas de vidrio balístico que ofrece una protección insuperable. Este SUV no es sólo un medio de transporte, es una verdadera fortaleza móvil. Las luces LED delanteras y traseras no sólo proporcionan una excelente visibilidad, sino que también le dan un toque moderno y sofisticado. Debajo del capó, el Vengeance alberga un motor que puede llegar hasta los 1.000 caballos de fuerza, dependiendo de la configuración. Esta potencia se traduce en una aceleración impresionante y una capacidad de remolque robusta, ideal para quienes necesitan un vehículo que pueda manejar tanto la conducción urbana como terrenos más desafiantes. La tracción en las cuatro ruedas y la suspensión avanzada aseguran una experiencia de conducción suave y, controlada en cualquier circunstancia, desde carreteras pavimentadas hasta caminos sin asfaltar. El enfoque en la seguridad del Vengeance va más allá de lo físico. Este SUV está equipado con tecnología de vanguardia que incluye sistemas de detección de amenazas, cámaras de visión nocturna y un sistema de alerta temprana. Además, cuenta con defensas activas como sistemas de dispersión de humo y gas lacrimógeno, así como una función de electrificación de la carrocería que puede disuadir a posibles atacantes. En pocas palabras, el Vengeance está diseñado para mantenerte seguro en cualquier situación. Al abrir las puertas del Vengeance, te encuentras con un interior que combina confort y tecnología. Los asientos de cuero son ajustables y están diseñados para proporcionar el máximo confort en viajes largos. El sistema de climatización avanzado permite ajustar la temperatura de manera independiente para cada asiento, asegurando una experiencia personalizada para cada pasajero. La pantalla de infoentretenimiento es grande, intuitiva y compatible con los últimos sistemas de conectividad, ofreciendo acceso a navegación, entretenimiento y controles del vehículo de manera sencilla. Redbunny permite a los propietarios personalizar varios aspectos del Vengeance, desde los colores exteriores e interiores hasta las opciones de tecnología y seguridad. Esto asegura que cada Vengeance en la carretera sea tan único como su dueño, ofreciendo una experiencia verdaderamente personalizada. Además de sus capacidades de seguridad y lujo, el Vengeance también ofrece características como neumáticos a prueba de pinchazos, un sistema de filtro de aire que puede bloquear contaminantes y amenazas biológicas, y compartimentos de almacenamiento ocultos. Estos detalles adicionales reflejan la atención minuciosa que Redbunny ha puesto en cada aspecto del vehículo, asegurando que ofrezca más que solo transporte, ofrece tranquilidad. El Redbunny Vengeance no es solo un SUV, es una declaración de poder, seguridad y lujo. Con su impresionante combinación de diseño, rendimiento y tecnología, este vehículo redefine lo que se puede esperar de un SUV moderno. Si estás buscando un vehículo que ofrezca un nivel excepcional de protección, potencia y comodidad, el Vengeance debería estar en la cima de tu lista de deseos. Gracias por acompañarnos en este recorrido detallado por el Redbunny Vengeance. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades en motores encendidos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más vehículos innovadores y emocionantes. ¡Hasta la próxima!